El mundo de las telenovelas está repleto de rumores, y en esta ocasión Edith González formó parte de un escándalo que se filtró a las redes sociales. De acuerdo con People en español, Edith González, perteneciente a la producción denominada Sin senos y hay paraíso, fue uno de los rostros que destacó en el mundo de las telenovelas. Al estar dos largos años separada de las telenovelas y luego de luchar contra el cáncer de ovario que le detectaron en 2016, Edith González está de regreso a la casa que le dio la fama y fortuna. La actriz Edith González, según lo dicho por la página Hola, dio paso la anterior semana a la grabación de una participación importante en tres familias, telenovela de televisión azteca cuyo estreno se presentó a finales del año pasado en México, y en donde las protagonistas son Ingrid Marz y Rodrigo Mejía. Edith González dijo lo siguiente. Pues si, aquí con una mini sorpresa que espero les guste almohadilla cambio, almohadilla renovarse o morir. Los comentarios llegaron ante la actriz Edith González, con notas de felicitación por el regreso de la estrella al mundo de las telenovelas, sin olvidar los mensajes de ánimo que recibió por convertirse en una guerrera que derrotó a la enfermedad. Con una actitud llena de ánimo, Edith González puso en marcha todas las propuestas que tiene en puerta, y en una de las imágenes que mostró apareció sentada y feliz, saludando a la cámara y presumiendo el resultado final de la actriz.